¡Seguimos aquí de Noches con Platanito! Sigue con nosotros este excelente público, mi amigo, el señor IBM. ¿IBM? ¿Por qué IBM? Sí, inmensa bola de manteca. ¡Ay, güey! No, hombre, ya ha llegado el momento de acelerar nuestro programa con un campeón del automovilismo mundial, el piloto mexicano, Mario Domínguez. ¡Mario! Querido Platanito. Bienvenido, Mario. Gracias a tu casa, Mario. Muchas gracias. No manches. Mario Domínguez aquí en Noches con Platanito. Mario, déjame decirte que soy tu fan, compadre. Hombre, muchas gracias, igualmente. No manches, Mario. ¿Cómo nace tu afición por los autos? Yo creo que nació porque tengo gasolina en la sangre. Desde que me acuerdo, yo quería correr coches, no vengo de familia de pilotos, mi papá decía que estaba yo loco. Le lloré tres años todos los días para que me compré un go-kart y finalmente aceptó y ese año fui campeón nacional. Oye, ¿y hace mucho calor adentro de una cabina de autos? Impresionante, no sabes. ¿Qué temperatura tiene? A más de 45 grados. Durante una carrera, cuando corríamos, por ejemplo, en Miami, en carreras muy calurosas, pierdas hasta 5 kilos de peso de agua, del trabajo que vas haciendo físico y también, evidentemente, el calor que hace adentro. O sea, es un desgaste físico, pero eso hay que estar muy bien preparado. La gente dice, bueno, ¿por qué los pilotos se preparan tanto físicamente porque están en el gimnasio? Tenemos que estar igual que cualquier atleta de alto rendimiento. No, y es que de verdad, adentro te calientas muchísimo y más con las herecanes que hay ahí en el... ¡Ay, a usted! Bueno, no, no, el pacañón. Oye, ¿hay herecanes? No, es que como un pozo de chalamadre ni las veo. Oye, ¿alguna vez he corrido peligro tu vida? Fíjate que no, gracias a Dios, no. Sí he tenido accidentes fuertes, he chocado a 380 kilómetros por hora, pero hoy en día la seguridad en los autos es enorme, la tecnología ha avanzado muchísimo. Entonces, chocas y me he bajado sin un rasguño del auto y gracias a Dios no ha pasado nada, tocó madera. Oye, y por ejemplo, cuando vas ahí en una competencia, ¿eres de los que acostumbra irse maquillando o hablando por teléfono o vas este... No, es que yo he visto mucha gente que va hecho la mano en el coche y van hablando por teléfono. En una competencia pasa lo mismo. Ya casi para acabar el rímel un poquito para que me vean bien. Ya que voy a festejar con champaña. No, nunca te pasó eso, ir manejando, estaría chingón una competencia así de Fórmula 1 y un güey hablando por teléfono. A ver qué queda, a ver qué queda más galán al final, ¿no? Vamos a ver qué tan trucha eres en las carreras de coches. Te tengo un reto. Nos rifamos. Sí, sí, sí. ¿Vamos a correr coches? ¿Les parece? Sí. Esto se llama Plátano y Furioso. No voy a hacer trampa porque a mí si no, ustedes manejan bien motos. No, 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 no. Pero estos son coches. No, no, no. Ah, yo pensé que motos. Ah, ya. No, hombre. Pero quiero invitar a un amigo a jugar esto. Ah, ¿a qué? ¿A qué? Yo, 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 yo. ¿Te gusta correr coches? Sí, me encantaría. Y más con Mario. Pues no, güey, te la pelé, son. Porque está con nosotros Mario Quintero de los Tucanes de Tijuana. ¡Venga! Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¡El gallazo! ¿Qué pasó, muchachos? Espérame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérame. Oye, espérame. Mario, ¿qué vas a ser tú? Oye, pero... No, pero es que yo si no habiendo muchachos. ¿Eso es piloto de la Fórmula 44? ¡Ay, güey! ¡Ah, sí! Pinches montoneros. Uy, yo también. ¿Se trata de echar bola? Ven, compadre. Arran. Vente. Gracias, compadre. Gracias. Ahora sí, se trata de echar bola, ¿no? Pues ahora sí. Villalbando, ¿de qué se trata? Ah, miren ustedes. Cada uno de los tres va a tener uno de estos carritos que son de estos carritos que Control Remoto los lleva. Y aquí tenemos este circuito por el cual lo tienen que recorrer tres veces. Ah, va a ganar aquel que lo recorra más rápido el circuito y que logre librar todos los obstáculos y a los peatones, por supuesto. ¿Eh? ¿Están listos? Bueno, agarren su bólido. Buenísimo, venga. Gracias. El amarillo es para Mario Domínguez. Venga. Vamos, coge. El azul para Mario Quintero. Y el rojo para Platanito. Ahora sí. Vamos a dar el banderazo de salida en sus marcas. ¡Lisos! ¡Fuera! Y ahí va avanzando el rojo, se salió del circuito, señoras y señores, se está haciendo trampa. Ahí viene Mario. Mario Domínguez, muy bien, se sale. Se sale de la pista. El auto de Mario Quintero se quedó y atropelló a una persona. Eso, el de Mario Quintero no avanza. Ahí viene el de Mario Domínguez. Se le fue a la forra. Y Mario Domínguez lo está haciendo muy bien. Estupendamente se nota que es un piloto profesional. Ya lleva medio circuito y no ha atropellado a ninguna persona. Y eso que no da vueltas. El auto de Platanito se quedó ahí atorado. ¿Qué pasó? Ya se aventó también otro árbol. Señoras y señores, la primera vuelta de Mario Domínguez está por concluir. Eso, y viene la segunda vuelta. Platanito sigue haciendo trampa. No, 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 esa vuelta no vale de Platanito. ¿Qué le pasa, Platanito? Su carro se volvió loco. Ahí ya otra vez y Mario Domínguez está por finalizar la segunda vuelta. Muy bien, lo está haciendo Mario Domínguez. Perfecto, pero el otro, ahí está, señoras y señores. El auto de los tucanes de Tijuana también está avanzando mientras Mario Domínguez va a completar la segunda vuelta. Segunda vuelta, señores, ahí chocan. Tremendo choque. Mario rebasa por la derecha y avanza, avanza nuevamente. ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió, Platanito? Ahí está, Mario Domínguez. evita atropellar a una persona, prefiere frenar, prefiere perder la vuelta. Lo echa en reversa y ahí va otra vez. Mario Domínguez logra la segunda vuelta. Ahí va Mario, está manejando muy bien, Mario. Perfectamente, ¿qué pasa? Platanito se fue al barranco. Mario Quintero lleva dos vueltas, señoras y señores. Avanzando nuevamente el piloto mexicano. Momento que aprovecha el piloto mexicano, Mario Domínguez, para avanzar mientras los otros están peleando en la pista. está esperando su momento para que no lo pasen. ¡No! ¡No! Platanito, ¿qué hace? Señoras y señores, ahí está cerrando Mario Domínguez. y gana, gana, cierra, cierra, en reversa. ¡Ganó Mario Domínguez! Gracias a Mario Domínguez. Campeón. ¿Por qué? ¿Qué campeón? ¿Por qué? Pues él ganó. Usted, oh. ¿Por qué yo gané? No, ganó Mario Domínguez. Mi trofeo. Iban bien ustedes, Chicho, iban bien, pero... Espérame. Defiéndeme, flaco. No, no, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Qué se va a hacer? Espérame, tú. Espérame, tú. ¿Qué? ¡No! ¡Eh! ¡No, manches! ¡No se vayan porque regresamos aquí con los tucanes de Tijuana! ¡Ay! ¡Gracias, Mario! ¡Gracias, Mario!